A todas las unidades, se registró el choque de un avión 727 del aeropuerto, ¿quién acude? Aquí la unidad 206 central, voy para allá Central, aquí en 206 no encontramos el 727, o sea, la unidad coalicionada en cuestión Pregúntale el mostrador de Aeroméxico 206 Enterado, central Aquí en 206 central, estamos siendo trasladados al lugar de los desechos Enterado la central Central, central llamando al 206, ¿por qué no ha llegado a lo que viene siendo el presunto lugar del siniestro? Aquí 206, informando que estamos extraviados en la terminal 2 del aeropuerto Pero aquí un compadre que aquí vende sombreros y tarapes, ya nos dijo por dónde Enterado la central Aquí 206, informando central que el avión involucrado en el percance por exceso de dimensiones Tomó el poste al parecer de la compañía de luz y centro 206, procedan a levantar la unidad Eh, este, central, eh, disculpe, pero no podemos levantar la unidad porque está muy pesada Así que vamos a proceder a orillarla a la orilla ya que está estorbando la pasada Muy bien, aquí central, eh, entonces haga un recogimiento de los documentos 206 Entendido central Central, aquí 206, pues el indiciado que se hizo llamar el capital Morales y que es medio pita, no trae ni licencia de manejar ni tarjeta de circulación Además estamos batallando para encontrarle las placas al avión Eh, 206, levántele una infracción y averigüe qué fue lo que provocó el percance Entendido, aquí reportando los daños, el vehículo en cuestión al salir de reversa impactó un poste Tras una intensa investigación descubrimos que el avión no cuenta con espejo retrovisor por lo que se dio el citado choque Muy bien, 206, llávele a la granadera para transportar al detenido ¿Traigan el cinturón? Negativo, negativo, los asientos no traen cinturón Muy bien, 206, póngale la multa y no se le olvide recoger las llaves del avión Aquí oficial 206 reportando que llegó el ajustador del seguro, pero por no contar con la última tenencia y el pago del refrendo no se va a hacer válida la póliza Eh, afirmativo entendido aquí central Aquí 206 para informar que estamos dejando libre la unidad del capitán Morales Ya que después de haber reunido las audiencias no encontramos elementos suficientes para su consignación central Eh, entendido, eh, eh, ¿y cómo quedó ahí el arreglo 206? Este, al rato le doy un boleto de ida y vuelta de Chikonguac que le mandó el presunto Ah, chis, achis, eh, ¿y en primera clase con la Jais? En la primera, Lopita, en la primera Cambio, fuera Se puede retirar, acción 6 Entendido, central Cambio, 5-3